La Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la oración en el Huerto y María Santísima del Mayor Dolor fue este lunes santo la primera de las cofradías sanroqueñas en procesionar. Contó con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores Santa Bárbara de la Línea de la Concepción y de la banda de música de Jimena de la Frontera. Instantes antes de la salida, el cura párroco de Santa María la Coronada, José Manuel Sánchez Cote, rezó una oración ante las dos imágenes. La representación municipal la ostentó en la procesión el alcalde accidental Juan Manuel Ordóñez, la delegada de Tradiciones María del Mar Collado y otros ediles.